¿Qué es lo primero que le pedimos? Lo primero que le pedimos es que sean conscientes de la responsabilidad que supone participar en el Parlamento Europeo. Creo que eso se tiene que conocer muy bien. El Parlamento Europeo colegisla en la MAI junto con el Consejo, es decir, junto con los Estados miembros, en gran cantidad de dosieres y de políticas que impactan directamente en las empresas. Desde el mercado interior, es decir, libre circulación de servicios, mercancías, pasando por cambio climático, por digitalización, por mecánico digital, todo. Entonces lo que tienen que ser es muy conscientes de la responsabilidad y de su impacto y de los tiempos. No coinciden muchas veces los tiempos de la política europea con la nacional, pero sí impacta mucho la política europea en la nacional. Las claves para ser, porque para hacer más Europa tenemos que ser también prácticos, no es hacer más Europa por más Europa. Es porque siendo conscientes de que solo con mayor unidad podremos ser capaces de competir en un mundo más global, cada vez más global. Entonces, esas son principalmente la clave. Es decir, la unidad de acción. Y para tener una unidad de acción y mayor influencia como España en el Parlamento Europeo, tenemos que tener una estrategia clara de política industrial y de inversión. Las empresas son las que ofrecen todos los bienes de uso público de los que disfrutamos hoy en día. Es decir, se invierte muchísimo dinero en investigación e innovación, pero tenemos que invertir más. Entonces, necesitamos un marco reglamentario simple y, además, en el que el principio de innovación, pese casi más que el principio de precaución para una mayor digitalización, es nuestro segundo pilar. Nuestro primer pilar es sostenibilidad. El segundo es digitalización. Bueno, para tener un mercado único digital, realmente, necesitamos favorecer y promover el emprendimiento, el espíritu empresarial, sobre todo entre la gente joven, y ayudarlos a crecer. Y, además, no solo eso, y para ayudarles a crecer, necesitamos también un sistema de educación y formación más flexible y con mayor capacidad de adaptación a todas las necesidades de formación que vienen.